Como parte de las actividades de la Semana de la Mujer en la Ciencia, el pasado mes de marzo, la UCR ofreció un taller con la doctora Tatiana Trejos, egresada de la institución, quien recibió el Premio Interpol como Científica Joven Destacada. Tatiana Trejos compartió con jóvenes de la comunidad de la Carpio sus conocimientos sobre la aplicación de novedosas herramientas analíticas en investigaciones forenses y motivó a las mujeres para que también vean en las ciencias su oportunidad para desarrollarse profesionalmente. Yo sueño con que realmente haya conciencia. Tiene que haber un cambio completo de mentalidad. Tiene que haber lo que llamamos una evolución de estado mental y cultural. Desarrollar la inteligencia emocional de nuestras niñas y hacerles ver el montón de abanico de posibilidades y la responsabilidad que ellas tienen de participar en ese proceso de evolución. Especialmente cuando ellas ya están jóvenes. Hacerles saber no es solo el hecho de que se hayan programas como estos magníficos, sino es tu obligación como joven, como nueva generación, ser partícipe activa de ese proceso de cambio. Y yo sueño que dejemos de tener la necesidad de hablar de las niñas y las mujeres en la ciencia. Que lleguemos a tener conferencias y esfuerzos educativos, que hablemos de la ciencia, porque ya no va a haber necesidad de hablar de niñas o de niños, o de mujeres o hombres, porque vamos a llegar a un momento en donde vamos a discutir sobre la ciencia como tal, porque todos vamos a tener una posición de igualdad en estas carreras profesionales. Trejos impartió su taller en el Laboratorio de Ciencias Naturales y Química que la UCR creó en el 2016 en la Carpio, una de las principales comunidades donde se presentan graves problemas de accesibilidad, continuidad y desarrollo educativo. El grupo de jóvenes tuvo la oportunidad de conocer materiales, procedimientos y técnicas propias de la ciencia forense que son utilizadas a nivel mundial. La motivación y el interés de los jóvenes en este taller es una muestra del éxito que este laboratorio de la UCR está alcanzando en esta comunidad.